Bienvenidos a esta edición de Desafío Empresario, gracias por estar junto a nosotros. En este programa hablaremos del momento que está atravesando el mercado inmobiliario en nuestra región, que por cierto es muy parecido a lo que sucede en todo el país, las consecuencias de la política monetaria que ha desarrollado el gobierno saliente y las expectativas que hay, por ejemplo, con la apertura del cepo cambiario anunciado por el nuevo gobierno. Además, el nivel de operaciones en un año que está cerrando con una situación bastante complicada para el sector y lo que puede venir con respecto al próximo año relacionado a las nuevas medidas económicas. Otro tema importante para toda pequeña y mediana empresa es la moratoria que ha lanzado la AFIP hasta fin de mes. ¿Cuáles son las condiciones para sumarse a esta forma de pago diferente que ha lanzado el organismo recaudador? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? ¿Cuáles son las deudas que se pueden pagar con esta moratoria? y el tipo de empresas que pueden participar. Un tema siempre vigente para las pymes es la competencia, es decir, en qué momento del escenario comercial se está, cómo está posicionada su empresa y cómo se debe analizar la competencia para tener un lugar de avanzada dentro del siempre competitivo mercado que se vive día a día. Nos pueden llamar como siempre al 0298 44 36 249 y también compartir este programa en las diferentes redes sociales. Y comenzamos a compartir los temas para este programa, el mercado inmobiliario regional, también en el contexto nacional, en momentos muy complicados, después de muchos meses con operaciones realmente escasas, relacionado, por cierto, a la política monetaria del gobierno saliente y la expectativa que va generando, por ejemplo, la posibilidad de que se abra el cepo cambiario, lo que puede significar esto para el nivel de operaciones del próximo año y las posibilidades de mayor cantidad de operaciones para el ciclo que se inicia. Una mirada entonces al mercado inmobiliario regional. El mercado inmobiliario hace ya años que viene en una situación bastante crítica. Si bien las inmobiliaria en principio en la ciudad han proliferado, pero así como surgen se van quedando en el camino, porque la situación no ha dado como para generar muy buenos negocios. Voy a dividir por un lado alquileres y por el otro lado lo que es ventas. Alquileres siempre se mantiene estable, siempre hay una necesidad concreta y real de la gente en tener un lugar para vivir. Los alquileres van fluctuando, pero siempre la demanda se mantiene estable y la oferta también. Sí estamos muy castigados en lo que es ventas. Desde que se impuso el cepo cambiario, bueno, lo que es ventas ha estado muy castigado. Si por ejemplo pasa en ventas de que vos antes tenías determinada mercadería que se vendía y hoy por hoy no se vende. Alquileres siempre es estable. Las ventas han sido muy castigadas con el cepo. La incertidumbre del valor del mercado, de los inmuebles. El que vende realmente si no tiene una seguridad que va a volver a invertir, no quiere quedarse con la plata. Al no haber una seguridad jurídica confiable, que lo que es tuyo te lo respeten y no te lo toquen, como ya pasó, vos decís, yo vendo y qué hago con el dinero, dónde lo pongo. Si no es muy puntual la venta, es relativa. Si yo vendo porque necesito comprar algo y si no me quiero con lo que tengo. No, mira, eso está muy ligado también a lo que hablábamos antes, al cepo, a la devaluación, a la inflación que existe. Las ventas antes la gente la hacía como inversión, hoy la hace puntualmente por necesidad, porque se muda en otro lugar o porque quieren poner un negocio o situaciones particulares de cada uno. La parte de alquileres es distinta. Los alquileres siguen en una escala ascendente, no solo los valores sino la demanda de alquiler y por consecuencia es una demanda permanente de querer construir para alquilar. Y este año que termina caracterizado sobre todo por la situación que se vive en cuanto a los montos de los alquileres. Mucha información con respecto a esto, también cierta polémica, por si es necesaria una ley que regule el monto de los alquileres. Y en la región concretamente, cómo ha influenciado lo que significa el desarrollo petrolero para la fijación de un precio con respecto a los alquileres. Los temas que han sido la agenda de este año en el mercado inmobiliario. Vamos a ir entonces por el lado de los alquileres. Los precios se ajustan antes, hace 5 años atrás, los precios se ajustaban anualmente. Alrededor de un 25, un 30%. Hoy los ajustes son semestrales en el orden del 12 al 15%. Lo que es ventas, el parámetro que tenemos es la demanda. Los alquileres no reflejan la inflación. Tenés por un lado los propietarios y por el otro lado tenés inquilinos. Los inmuebles se ajustan pero no alcanzan a cubrir la inflación. Los alquileres han sufrido un incremento de acuerdo a la inflación. Es decir, se han ido actualizando a medida que transcurre el año en valores de un 30 a un 25% sobre el valor original. Porque los sueldos tampoco son acordes a la inflación. Entonces, una persona que antes tenía un X ingreso y podía destinar, supongamos, un 60% de su ingreso para pagar un alquiler y ahorrar, al haber devaluación y haber inflación, cada vez puede destinar menor ingreso a alquiler y ahorrar. En Neuquén, si bien está a 40 o 45 kilómetros de Roca, es otro mercado. Tanto en alquileres como en precios de propiedades para la venta. Son los alquileres, la gente, de hecho, cuando viene de Neuquén, se sorprende con los precios. O hay veces que tenemos propietarios que viven en Neuquén y que tienen propiedad acá en Roca y justamente nos reclaman qué pasa que los precios son tan bajos en Roca. O sea, es otro mercado. Realmente acá no vemos el boom del petróleo como si, por ejemplo, lo puede ver Cipolletti. En Neuquén, sí, pero acá no. Acá no ha influido todavía el valor del petróleo. Es decir, lo que gana un empleado del petróleo no se refleja acá en los alquileres. Y por cierto que todo el sector está muy expectante con lo que puede pasar con las próximas medidas económicas, con el levantamiento del llamado cepo cambiario y, sobre todo, si va a haber alguna modificación en el tipo de cambio del peso contra el dólar. Algunas de las herramientas de análisis que se manejan en este momento pensando en el próximo año en el mercado inmobiliario. Si hay un vuelco en todo esto, el mercado inmobiliario va de vuelta a florecer. Pero, claro, esto hay que esperarlo. Las expectativas de desarrollo sean distintas. La seguridad de que lo que se vende hoy se pueda comprar dentro de 30, 40 días o un mes. Es decir, que no haya el riesgo de que se desprece tanto la moneda. Por lo que estuve analizando, una opinión particular. Yo creo que las perspectivas son buenas. O sea, creo que viene un cambio. Ya desde el momento que está la idea de liberar el cepo, creo que para el negocio inmobiliario es fantástico. O sea, justamente por eso que me decías vos. O sea, ¿por qué no hay ventas justamente por eso? O sea, la gente que no tiene confianza en el peso, entonces el que vende quiere dólares y el que quiere comprar no tiene dólares, tiene pesos. Entonces ahí se produce un desfasaje que realmente es originado por todo esto. Yo creo que tenemos buenas perspectivas. Sin ir más lejos, hoy las acciones de empresas que cotizan en bolsa subieron entre un 7 y un 10%. O sea, vos fijate que es muy sensible a las nuevas políticas que se vienen. O sea, creo que es una buena perspectiva. Ojalá que sea así. Hasta aquí este informe de este importante sector de la economía que, por cierto, está esperando nuevos horizontes, nuevas posibilidades de expansión. Vale considerar que en los últimos años, en cuanto a las inversiones en el mercado de la construcción, han sido realmente muy importantes, pero que ahora se están requiriendo medidas que reactiven en cuanto a lo que significa el mercado inmobiliario, tanto en la región como en el país. Hacemos la primera pausa y ya continuamos con más Desafío Empresario. Crear. Tenemos para tu empresa o emprendimiento, asistencia financiera, capacitación, asesoramiento, comercio regional y exterior. Estamos en toda la provincia con nuestra red de agencias con asistencia integral para pymes. Crear. Agencia Provincial de Desarrollo Económico Río Negrino. Acompañando tu crecimiento. Ministerio de Economía. Gobierno de Río Negro. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca impulsa el desarrollo del sector productivo de la provincia, generando nuevas oportunidades de crecimiento y fomentando el aprovechamiento de las cadenas de valor y del recurso existente. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Gobierno de Río Negro. Tener una ciudad limpia empieza por cada uno. La vía pública es el espacio de todos y tenemos que cuidarlo. Por favor, no tires basura en la calle ni en las veredas. Utiliza los cestos y canastos. Y si estás construyendo, contratá un contenedor para depositarla. Neuquén. Ciudad de Buenos Modales. Municipalidad de Neuquén. Horacio Quiroga, Intendente. Betos Lomo de Pollo de Cerdo, Betos Chimi, Betos Light, Vegetal de Mila, Betos Duo, Betos Mex. ¿Con cuál te quedás? También cajita infantil con regalo sorpresa. Delivery al 443-2720. En General Roca, Rode 856. Lomitos Betos. 30 años dándote el gusto.